Vale chicos, pues hoy nos enfrentamos al problema de los 9.999 kilómetros. Esto ocurre cuando cambiamos la batería, hay que ir con mucho cuidado. El borne positivo va a esta parte y el negativo a esta. Lo que hay que hacer siempre que la desconectemos, desconectar primero siempre al negativo. Y para conectarla, conectamos primero al positivo y luego al negativo. Y antes de cambiar la batería, lo que deberíais hacer es apuntar los kilómetros por si os pasa esto, para volver a poner los que teníais en el momento de la catástrofe. Pues nada, vamos a meterle mano y a ver si lo solucionamos. Este contra kilómetros no se puede reparar, lo que hay que hacer es cambiarlo por otro. Y en principio lo que haremos es poner otro que tenga menos kilómetros que los que tenía la última vez que esta moto pasó la ITV. Así que lo primero que vamos a hacer es leer fallos, copia de seguridad de las centralitas y luego desmontamos y hacemos la sustitución y ajustamos kilómetros. Pues vamos allá. Bien, lo primero que tenemos que hacer es quitar esto. Se quitan estos cuatro tornillos y estos salen empujando hacia arriba. Y eso que ha caído es uno de los taquitos de aquí, que habrá que recogerlo de agua. Bueno, pues vamos a seguir desmontando. Vale, una vez hemos quitado la cúpula, hay que quitar esta pieza. Sale tirando hacia arriba. Tiene dos patitas aquí que entran a presión y aquí también entra a presión. Simplemente estirar hacia arriba, con cuidado. Cuesta un poquito, ¿eh? Vale, ¿veis? Las dos patitas, esta y esta. ¿Vale? Y ahora tiramos hacia atrás y ya está. Si no hacemos esto hay que desmontar la cúpula. En BMW, como son muy cuadriculados, seguramente cuando vayáis a hacer esto, os desmontarán esto y todo esto es mano de obra que os van a cobrar. Pudiendose hacerse como lo he hecho yo. Luego para meter es lo inverso. Cuesta un poquito, pero evitas un montón de trabajo. Ahora vamos a desmontar. Bueno, antes de desmontar esto, vamos a hacer una lectura. Vamos a borrar fallos y ver si nos marca los kilómetros que tiene o nos marca los del fallo. Bien, una vez hecho el desmontaje, ahora vamos a hacer una lectura. Bueno, sacamos el terminal de comunicaciones, conectamos el adaptador, hay que buscar la posición. Vale, ya está. Y ahora vamos a conectar aquí el I,2. Bien, ahora conectamos el cable de red al ordenador. Y ahora nos venimos al ordenador y arrancamos el programa InstaD. Vamos a darle contacto a la moto, mientras tanto. Necesitamos el contacto en marcha. Vale, está arrancando el programa. Vale, ahora nos vamos a la configuración para indicarle que tiene un cable ICOM-ENET. Ok. Y ahora procesos, datos del vehículo, identificación completa. Vamos a ver qué nos marca, porque ahí deberían salir los kilómetros. Ahora veremos qué nos dice. Vale, nos dice que estamos usando ICOM, correcto, ok. Vale, vamos allá. Tiene que salir aquí los kilómetros, a veremos qué nos sale. Crucemos los dedos, a ver si nos marca los correctos. Vale, nos dice que la batería está bajita, no pasa nada. Seguimos. Vale, kilómetros, a ver qué marca. De momento no lo salva. Sí. Mira, hemos tenido suerte. Aunque el contacto kilómetros marca 9.999, 9, 9 y todo esto, el contacto kilómetros ha seguido funcionando y nos marca los kilómetros que tiene la moto ahora realmente. 100.254. Vale, pues ese es el dato que tenemos que apuntar para luego pasárselo al contacto kilómetros que le vamos a meter, que tiene unos 40 y pico mil. Pues ya, bueno, vamos a acabar el test, a ver los fallos que puede hacer en la moto y los borramos si hace falta. O si hay que ver qué es lo que está pasando en la moto, se ve aprovechando que estamos haciendo. Vale. Tiene fallo por todas partes. Vamos a ver. Visualizar memoria de averías. Vale, sonda lambda, ¿está presente? No. Kilometraje total de memoria de prom. ¿Es presente? Sí. Ese es el fallo del contacto kilómetros. Luz de cruce que se ha solucionado, intermitente izquierda ha solucionado. Señal del sensor S detrás. ¿Presente? Sí. El S debe estar mal. Ajuste gradual. Tracción trasera. Claro, el S ha estropeado, me lo confirma Pepe, que es el dueño de la moto. Pues nada, vamos a borrar las averías que tiene. Se quedará la del ESA, esa no se podrá borrar. Pero por lo menos quitamos todo lo demás y lo dejamos lo mejor posible. Ahora nos pedirá que quitemos el contacto. Vale, quitamos el contacto. Esperemos a que nos dé señal para que lo volvamos a dar. Vale, volvemos al contacto. Y borrará todo menos el ABS. Vaya, y nos sigue dando un fallo de ZFE. Vamos a ver qué nos dice. Visualizar. Claro, el ESA. Sigue dando el fallo del ESA. Que falló a los 54.872. Vale, no pasa nada. Pues ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer una copia de seguridad de todas las centralitas y luego ya procedemos a cambiar el cuantos kilómetros y ajustar kilómetros. Bueno chicos, hemos cometido un error. El kilometraje no son 100.254. No, es 1.254.000. Así que no lo tenemos nada claro. Porque la última ITV que pasó esta moto marcaba 122.000 kilómetros. Si a 1.254.000 le restamos 9.999.000, quedan 250 kilómetros. Pero es que esta moto hoy simplemente viniendo aquí, que ha estado 5 horas para venir aquí, es de Marbella hasta donde niente. Ha hecho muchísimos más kilómetros. Así que lo que voy a hacer es ponerle los kilómetros que marcaba en la última ITV, si nos lo acepta, y a partir de ahí borrón y cuenta nueva. No se puede hacer otra cosa. Porque no sabemos realmente cuántos kilómetros ha hecho la moto desde que se estropeó. Así que ya os digo, como mínimo hay que poner los que tenía en la última ITV. Porque si ponéis menos, en la ITV se van a denunciar. Porque se supone que habéis hecho un fraude y habéis puesto menos kilómetros que los que tenía en la moto la última vez que ha pasado la ITV. Así que, ya os digo, mínimo los de la última ITV. Si aquí hubieran marcado los kilómetros correctos, o restándole a este número, 999.000, 999.000, nos hubiera dado unos kilómetros que sumados a la última ITV vieran un kilometraje más o menos real, los hubiéramos puesto. Pero así no se puede. Así que vamos a poner los de la última ITV, que son 122.000. Y un piquito que ahora no me acuerdo. Pues nada, lo dicho. Vamos a hacer copia de seguridad de todas las centralitas y seguimos. Bueno, tenemos el contacto en marcha de la moto y ahora vamos a hacer una copia de seguridad de todas las centralitas. Primero, enchogemos el tool radar para ver qué IP nos da y si está libre. Vale, está libre. Y nos da esta IP. Ahora vamos a la AC Connect. IP remote. La IP, la que nos marca aquí. Yo ya, a mí me salía automáticamente. Modo ICOM-P, ICOM-LOOK, marcamos ICOM-LOOK y le damos a check. Y, ¿veis? Se ha puesto en reservado. Así que ya podemos utilizarlo con los programas que utilizamos nosotros. Arrancamos NCCSPERT. Archivo, cargar perfil, expert mode, F1, F3, aceptamos con 24. Elegimos combi o ZF, da igual, es para entrar. Dejamos que entre. Tarda un poquito, eso es normal. Vale, ya estamos dentro, damos a atrás. Procesar ECU. Elegimos el IABS primero. Cambiar trabajo a CodialDateLessent. Aceptar. Y ejecutamos trabajo. Codificación activa. Y esperamos a que ponga finalizada. Vale, correcto. Ahora que lo tenemos ya, nos vamos a la carpeta de NCCSPERT. Y dentro de NCCSPERT, la carpeta WORK. Bien, el primer fichero que vamos a sacar, el FA. Este es el código FA de esta moto. Entonces, lo copiamos. Vale. Y en una carpeta que ya tengo aquí preparada, lo pegamos. Vale. Volvemos a la carpeta WORK. Y el fichero este, fsw-psw.trc, que es la copia del... A ver. De la IABS, nos vamos aquí. Tenemos la carpeta ya creada y lo pegamos. Si abrimos el fichero, esto es la lectura de lo que hay dentro de la ABS. Vale. Pues ya tenemos una centralita. Vamos a por la siguiente. Cambiar ECU. Ahora vamos a por el COMBI, que es el que nos interesa porque es el que vamos a hacer ahora. El trabajo está en CODIERDATELS, luego podemos ejecutar trabajo F3. Codificación activa, finalizada. Vale, ya lo tenemos. Vamos a la carpeta WORK. Y este fichero de antes, lo volvemos a copiar. Y en la carpeta COMBI que hemos creado, lo pegamos. Vamos a abrirlo a ver cómo está. Vale. Esta es la configuración del COMBI de esta moto. Vale. Luego lo miraremos más a la funda. Vale. Pues entonces vamos a por la última centralita. Cambiar ECU. ZFE. Como está en CODIERDATELS, ejecutamos trabajo, activa, esperamos, finalizada. Vale. Nos vamos a la carpeta WORK. Y este fichero lo copiamos. Y en la carpeta ZFE que hemos creado, lo pegamos. Vale. Ahora ya tenemos copia de todas las centralitas. En especial la que nos interesa es el COMBI, que es el 40km. Este es el ZFE. Aquí están los parámetros de la electrónica de la moto. Vale. Pues nada. Pues ahora que ya tenemos la copia de seguridad, ya podemos desmontar el 40km y colocar el que tenía aquí, este que tenemos, que es de segunda mano, que tiene, creo que tenía unos 47.000 kilómetros por ahí. La moto ahora tenemos que dejarla en 122 o algo así, que es lo que tenía en la última ITV. Pues vamos a desmontarlo. Vale. Este es el 40km que vamos a poner. Si os fijáis, aquí tiene tres patitas en las que entra un CG que sale tirando hacia arriba de él, que es este de aquí, que es el que vamos a sacar en las tres patitas. Una vez sacamos las tres patitas, lo tiramos para afuera, lo enchufamos y conectamos este. Pues vale. A ver si... El acceso es un poco difícil, pero... ¿Vale? Quitamos una y así las otras dos también. Cuesta un poquito porque está un poco justito. Pero es que si no hacemos eso, tenemos que desmontar media moto. A ver. Con un destornillador. Con los alicates no llevo bien. A ver si o bien a mano o bien con este destornillador. Seguro donde me dé él. Vale. Ya está. Cogéis aquí así y tiráis aguantando la grapa con el dedo para que no se os caiga dentro. Y ahora la otra. Esta va a estar un poco más chunga porque está en la parte izquierda y ya va. A ver si puedo con los alicates. En la parte izquierda no llevo bien. A ver. Ahí. Ya está. Vale. Ya tenemos las tres patitas. Sacámoslas hacia afuera. Y esto es presionar esta pata que tiene aquí y la que la hay en el lado contrario. Se presionan las dos a la vez. Y esto sale. Vale. Ya lo tenemos. Cuenta kilómetros viejo fuera. Y ahora vamos a colocar este. Vale. Lo colocamos en su posición. Vale. Luego pondremos los tejes. Ahora vamos a dar contacto, ver los kilómetros que nos marca y ajustarlos. Pasa por aquí. Ahora vamos a dar contacto y a ver qué nos marca. Damos contacto. 45, 513. Ahora vamos a hacer una lectura para ver si la moto ha aceptado estos kilómetros. Y si los ha aceptado, lo que hay que hacer es subirlos a la última ITV que pasó esta moto. Porque el programa deja subir, no bajar. Además, bajar es ilegal. Subir, sí. Pues nada, de momento ya tenemos esto por aquí y ya tenemos medio trabajo hecho. Vamos a hacer la lectura a ver qué nos dice el ISTA-D. Bien, como hemos dicho, pensaba hacer primero una lectura con el ISTA-D, pero estaba pensando que como los kilómetros se enmarcan en todas las centralitas, si por una de esas al entrar en la lista D, pilla los kilómetros del combi, del ZFE o del BSMK y se los pasa al combi, la hemos cagado. Porque seguiría marcando en ciento y pico mil kilómetros. Lo que vamos a hacer es cambiar los kilómetros, poner ya los de la última ITV, que es esta de aquí, porque la siguiente que pasó ya estaba en todo nueves. Vamos a poner estos, habrá más, pero es que no lo sabemos y tampoco podemos poner de más, porque si por una de esas ponemos demasiados kilómetros y la moto por algún motivo reconoce que hay más de los que tiene la moto, el cuanta kilómetros se queda parpadeando indicando que hay algo ahí mal. Entonces, tampoco podemos hacer eso. Vale la pena que se quede por debajo o igual que los últimos que tenía. No tenemos más remedio. Si supiéramos cuáles son, los pondríamos, pero en principio, como no lo sabemos, vamos a utilizar estos. 122.341. Vamos a apuntarlo aquí, para que no se nos lo olvide. 122.341. Esto es una chuleta que me he guardado con la instrucción, porque esto en alemán, a ver quién es el chulo que lo pronuncia. Vale, pues vamos a dar contacto a la moto y ejecutamos el TULS32. Vale, ejecutamos contacto a la moto. Ejecutamos el TULS32. Bueno, espera, antes de eso tenemos que, otra vez, TULS radar. Vale. Nos marca como fría, como que se puede utilizar. LIC Connect. Vale. Le ponemos la IP. Todo demás está ya configurado. Icomlook. Check. Y ahora se pondrán rojo. Y Reserved. No, pues no se pone. Vale, espera que no he puesto la IP. Icomlook. Check. Ahora, vale. Ya podemos entrar en los programas que tenemos aquí. Ejecutamos TULS32. File. Lo ADSB Group. MR Combi. Buscamos MR Combi. Vale, lo tenemos a abrir. Inicializamos. Dona igual a uno. Correcto. FS Lesson. Dos errores en memoria. Que como está en alemán, nos vamos a enterar. Vale. Nos marca dos errores. Vamos a borrarlos. FS lo echen. Doble clic. Ok. Volvamos a hacer una FS Lesson. Sigue dando error de DWA, que es de alarma. Posiblemente porque el Combi que he puesto, que es el mío, tenía alarma. Vamos a coger. Antes de seguir. Cerramos esto. Nos vamos al NSSPEG otra vez. Archivo. Cargar perfil. Spermode. F1. F3. Aceptamos. Combi. Puesto Combi por. Podríamos haber puesto S3, que es para entrar simplemente. Lo que vamos a hacer es volcar la copia de seguridad del Combi de esta moto, porque ahora mismo tiene puesto mi Combi con mis datos y no cuadran. Entonces, atrás. Procesar EQ. Le damos al Combi. Vale. Claro, nos marca alarma, pero esta moto no tiene. Vale. Y ahora el trabajo está en ese ejecutivo. Pero antes de ejecutar el trabajo, nos vamos a la carpeta que hemos creado. A ver. ¿Dónde estás? Espera, que esto está en el escritorio. Escritorio. Vale. Nos vamos al Combi. Hacemos una copia de seguridad. Vamos para atrás. La ponemos aquí mismo, por ejemplo. Y cambiamos la extensión a MANA. Vamos a dar sí. Y ahora copiamos este fichero que hemos renombrado. Lo copiamos en la carpeta, dentro de la carpeta NCS Expert, en la carpeta Work. Quitamos este de aquí, que es de otra cosa. Eliminar. Y pegamos el fichero MAN que hemos creado. Vale. De la copia de seguridad de la centralita de la Combi. Y ahora, como ya tenemos el fichero colocado y el trabajo está en SGCodieren, lo ejecutamos. Y volcará la copia de seguridad en el Combi que tenemos ahora puesto. Activo. Aquí. Activa. Finalizada. Vale. Ahora mismo el Combi. La moto ha hecho un reinicio. Ahora mismo este Combi tiene los parámetros que tenía originalmente. Vale. Ya podemos cerrar aquí. Ya tenemos una cosa más. Ahora vamos al Tools32. Volvemos a abrir el MR Combi. Vale. Abrimos. Inicializamos. Leemos fallos. Vale. Sigue marcando eso. Lo vamos a borrar. Borrar fallo. Volvemos a hacer una lectura. ¿Veis? Ahora no hay errores. ¿Por qué? Porque le hemos volcado la copia de seguridad de su moto que no tenía alarma. Como ahora no hay alarma, no da error de alarma. Al borrar los fallos ya no hay ningún error. Si hubiera aquí un error no nos dejaría cambiar los kilómetros. Importante. Y ahora vamos a buscar esta instrucción. Que no sé ni cómo se pronuncia. Vale. En la S. Es verde. Bueno, yo qué sé. A ver. ¿Qué? W. S. T. E. Ahí está. Esta es. Esta instrucción es. Sí. Y en parámetros ponemos eso. 122.341 punto y coma KM. Pegamos en argumentos. Y ahora vamos a comprobar. Vamos al cuánto kilómetros. Venta acá. Y comprobamos. Acerca más si quieres para que se vea bien. Tiene 45.513. Vamos a ejecutar la instrucción. Y aquí va a cambiar. Y va a poner los kilómetros que vamos a meter. Los 122.000. Vamos para allá. Vale. Hacemos doble clic. ¿Veis? Están puestos los kilómetros. 122.341. Doble clic. Y vamos a ver qué ha pasado. Bueno, chicos, al final no se ha podido hacer nada. Hemos estado desmontando y montando. Hemos probado a cambiar los kilómetros. Pero al final, por lo que parece, los cuenta kilómetros de estos de 2005 no soportan el cambio de kilómetros. Por lo que nos indica el programa. Porque pone función no soportada. Y tampoco nos deja cambiar el número de bastidor. Porque cuando pongo el cuenta kilómetros de mi moto, sigue poniendo el bastidor de mi moto. No el de este. Cuando en la mía, al cambiar el cuenta kilómetros por uno de 1.300, automáticamente se cambió el bastidor. Igual que en una ZFE que monté la de un amigo mío, una 1.200R, automáticamente el bastidor cambió. Así que, por algún motivo, los cuenta kilómetros de 2005 no se dejan codificar. Ahora lo que vamos a hacer es buscar uno que tenga unos 122.000 kilómetros. Que es lo que tenía cuando tenía la moto la ITV, la última ITV hecha. Y a partir de ahí intentaremos cambiar los kilómetros. Y si no se deja, pues ya se queda puesto con unos 122 o algo así que vamos a buscar. Vamos a buscar uno así. La diferencia entre un 2005 y un 2007 lo vais a ver ahora. Esto es el cuadro de la 2005. Y ahora voy a ir a mi moto y os voy a enseñar el cuadro de la mía que es de 1.300 o 1.200 posterior a 2007. Agosto de 2007. ¿Veis? Este es un cuadro de 2007. O posterior a agosto de 2007. ¿Y por qué agosto de 2007? Porque ya una vez cambiamos el cuadro de kilómetros, si buscamos uno posterior a agosto de 2007, tenemos también la posibilidad de poner el intervalo de revisiones. Que nos viene bien porque si separamos los kilómetros del año que te pide para la revisión, por una parte con los kilómetros hacemos el cambio de aceite de motor cada 10.000 o lo que le pongamos que se puede configurar. Y con el año que nos avisa a un año, que hay que hacer la revisión al cabo de un año, lo que hacemos es marcarle el cambio de líquido de frenos, que es una vez al año. Y así separamos aceite de líquido de frenos. Y tenemos las dos funciones. Pues nada, esta semana buscaré un cuota kilómetros que cumpla que tenga, que sea agosto de 2007 o posterior y que tenga más de 122.000 kilómetros o por ahí. Y volveremos a intentarlo. Bueno chicos, al final hemos tenido suerte. Hemos ido a la ITV, ¿veis? Está puesto que yo tenía el de 45.513. Hemos ido a la ITV y el ingeniero nos ha dicho que hay, bueno, yo le he comentado que habían tres opciones. Poner lo nuevo, que está sobre 800 pavos, poner uno de segunda mano, como es este, con menos kilómetros que los que marcaba la moto, o poner uno de segunda mano con los kilómetros más o menos que tenía en la última ITV. Entonces el ingeniero nos ha dicho que sí, se puede poner uno con menos kilómetros, que se necesita factura como que lo has comprado, justificando de dónde viene, en fin, toda la historieta. Y luego en la ITV decirlo, mira, he comprado uno de segunda mano, aquí tienes el viejo que marca 999, lo comprueban y entonces te lo autorizan. También se podría haber hecho coger uno, si la última ITV de esta moto fue a los 122.000, buscar uno de 123, 124, ponerlo y no decir nada. Y entonces lo hubiera pasado la ITV sin problemas. Pero vamos, que si en este caso tenemos menos kilómetros que los 122.000 que debería tener la moto, se justifica en la ITV con factura de compra y ya está. Pues nada, pues eso de momento. Pero con lo que hemos visto hoy, en caso de que os pase esto, lo ideal sería buscar uno de 1.300, porque ese posiblemente sí que nos deje modificar los kilómetros, cosa que este no deja. Gracias.